¡Déjame en paz! Unos me odian, otros me aman, no soy afín a la fama Fin del bolo, gracias fans, Abraham, yo me piro a la cama Ni entrevistas pa' revistas, ni groupies desesperadas Yo no paso de mis fans y de la gente interesada Beben de mi rom, viendo este don por aquí hay algún clon Mío, ejercen depresión, mi depresión desde que soy crío Mi habilidad es única, mi intimidad es pública Siempre sigo en mi tónica, aléjate porque soy frío Quiero estar tranquilo, rapeando como siempre Ya le he reventado todos los dientes a algún hate Cansado de esta mierda, ya perdí la ilusión Tanta gente a mi alrededor, solo en busca de promoción Hablan de flow, pero no saben aplicarlo Está exquisito en pal paladar, has de catarle al pico afilado ¿Qué tienes? Pienso chaparlo